Yo quiero escuchar mi gente, por favor. Yo quiero bailar mi gente. ¿Puedo bailar aquí? ¿Puedo? Aquí, cerca. Voy a quedarme aquí bailando. Ok. J Balvin, Willi William. Let's go. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, se lleva a mojarme. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Come on. ¡Suscríbete al canal! ¡Francia, Colombia! Me gusta. ¡Freeze! J Balvin, Willi William. ¿Le gusta? ¡Freeze! Los dj no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. ¡Freeze! Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando un guía, que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fría, botella para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fría, botella para arriba, sí, los tengo bailando. ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atento. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, lavo. Un, dos, tres, lavo. J Balvin, man. Uh-huh. 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 J Balvin, Willy William. Yeah, la familia, Brasil. Obrigado. J Balvin. Uh-huh. 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 Gracias por ver el video.